¿Usted tiene mucho tiempo dibujando ya? Sí, siempre he dibujado, desde chico. Todavía no iba a la escuela, yo ya dibujaba. ¿Su estilo es de usted o es influencia de alguien más? No, bueno, no he tenido influencia. Siempre, o sea, es de mi mente, todo lo que sale. Ajá, ok, bueno, ok, ábremele. De este lado no. Ok, ah sí, ok. Santo, ok. Buenas tardes. ¿Ese trabajo tiene un nombre? Les llamaban altares y vírgenes coronadas. Sí, vírgenes coronadas. Ok. Bueno. ¡Échale más, papá! ¡Échale más! ¡Pero por favor! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Venganse! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense muchachos! ¡Arranquense muchachos! Como buena mexicana sufriré el dolor ¡Transquila! Al fin y al cabo mañándote tu trago de tequila Tequilera, tequilera, rock, rock, rock Tequilera, tequilera, rock, rock, rock Tequilera, tequilera, rock, rock, rock Ay, por ese querer, ¿por qué le dio fe? Si el destino me lo dio para siempre puede ser Tequilera, rock, 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 rock